Mi nombre es Gina Cerrochi, tengo 27 años. Yo eché para adelante gracias a mi familia, pude estudiar, estudiar medicina. El ya, el po, hablan rápido, ¿no? A mí me ha encantado por lo menos conocer tanto a los chilenos como a todas las comunidades que también hay aquí. Chile es una palabra para mí es oportunidad, porque más que ayudarme a mí, están ayudando a todas las personas que yo tengo detrás. ¡Gracias!